El reflejo no miente Veo y no sé quién es Es cierto, es complejo desvejirse Soy cega ante estas sombras, amos que llevo entre sí Me miraste bien, no sé qué decir esta vez No hay peor que un que el que no quiere ver Te miraste bien Me miras sin saber Todo lo que puedo hacer No estamos juntos sin estar bien No estamos juntos sin estar bien Me miraste bien No sé qué decir esta vez No hay peor que un que el que no quiere ver Te miraste bien Me miras sin saber Todo lo que puedo hacer Quiero creer que hay algo más que la ilusión Una ilusión que se proyecta Quiero creer que hay algo más Una ilusión Una ilusión que se esconde 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 Gracias.